Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel hizo una declaración sorprendente sobre un incidente que vivió el fin de semana pasado. Luego de compartir en las redes sociales los aterradores momentos que vivió, el famoso actor anunció los detalles que eran muy esperados por sus fanáticos y medios de comunicación. El incidente tuvo lugar en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad donde Andercel pasó un fin de semana de vacaciones rodeado de naturaleza. Andercel fue a caminar a una zona forestal temprano en la mañana. Este paseo, que realizó para descubrir las bellezas de la naturaleza, pronto se convirtió en una emoción inesperada. En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto, Andercel dijo, aquella mañana todo iba genial. Estaba caminando en el aire limpio, los sonidos de los pájaros y la paz de la naturaleza. Pero de repente sentí que algo andaba mal. Después de caminar un rato, Ander de repente se dio cuenta de que estaba perdida. No había señal de teléfono ni un camino familiar a su lado. Al principio traté de mantener la calma, dijo Ander, pero después de un tiempo me asusté mucho. Estaba deambulando solo por el bosque, incapaz de encontrar el camino. Al mismo tiempo, pensé que debía encontrar la salida. Antes del anochecer. Ander describió el miedo que experimentó en esos momentos con las siguientes palabras. Nunca me había sentido tan impotente. A medida que pasaba el tiempo, intenté regresar, pero volví al mismo lugar una y otra vez. Sabía que debía hacerlo. No entré en pánico, pero aún así mi miedo iba en aumento. Ander, que se perdió en el bosque durante unas tres horas, finalmente vio un camino y este camino la llevó a la carretera principal. Allí conoció a uno de los habitantes del pueblo y le explicó su situación. El servicial residente de la ciudad llevó a Ander de regreso a la ciudad. No sé qué habría hecho sin esa persona. Me dio agua, me calmó y me trajo sano y salvo a la ciudad. Le estoy agradecido, dijo Ander. Prometiendo tener más cuidado al caminar en la naturaleza después de este incidente. Ander también añadió que uno debe beneficiarse de las bellezas de la naturaleza sin miedo. Esta experiencia me mostró lo hermosa y poderosa que puede ser la naturaleza. Estas declaraciones de Ander Zell causaron gran repercusión entre sus fans. Se compartieron miles de mensajes de apoyo en las redes sociales bajo el hashtag AlmohadillaAnder Zell. Este incidente permitió a Ander acercarse a sus fans y una vez más reveló el carácter fuerte que tiene. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.